Al pasar por el puente de Santa Clara, ay, ay, de Santa Clara, de Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua, ay, ay, dentro del agua, dentro del agua Por sacar el anillo, saque un tesoro, ay, ay, saque un tesoro, saque un tesoro Una moneda de plata y otra de oro, ay, ay, y otra de oro, y otra de oro Al pasar por el puente de Santa Clara, ay, ay, de Santa Clara, de Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua, ay, ay, dentro del agua, dentro del agua Si estás triste y te falta la alegría, corre y echa fuera la melancolía Ven aquí y aprenderás la canción de la felicidad Bate las alas, mueve las antenas, vamos a jugar con las manitas Vuela hacia aquí y vuela hacia allá La canción de la felicidad Ven aquí y aprenderás la canción de la felicidad Arcoiris, arcoiris, qué bello eres Rojo, amarillo, verde, contra el cielo azul ¿Quién será tu gran pintor? Arcoiris, arcoiris, el cielo es mi gran pintor Arcoiris, arcoiris, qué bello eres Rojo, amarillo, verde, contra el cielo azul ¿Quién será tu gran pintor? Arcoiris, arcoiris, el cielo es mi gran pintor Arcoiris, 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 ar Suena mi guitarra española, solía cortejar a las damas, pero todavía pienso en ellas desde lejos, ching, ching. Rin, ching, 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 tocas las campanas, tocas las campanas, tocas las campanas. Rin, ching, 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 tocas las campanas, suena mi guitarra española, ching, ching. Cuando era estudiante en Cádiz, tocaba mi guitarra española, solía cortejar a las damas, pero todavía pienso en ellas desde lejos, ching, ching. Rin, ching, 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 tocas las campanas, tocas las campanas, tocas las campanas. Rin, ching, 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 tocas las campanas, suena mi guitarra española, ching, ching. El pollo El pollo El pollo con una pata El pollo con la otra pata El pollo con una alita El pollo con la otra alita El pollo con la colita Y ahora te toca a ti El pollo con una alita El pollo con una alita El pollo con la alita El pollo con la alita El pollo con la colita Y ahora te toca a ti Los pollitas dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les busca abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les busca abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos Y hasta el otro día duermen los pollitos